Hola Les da frio Vamos Vamos Voy a ir Vamos Deja muy tarde Si no hay nada Si no si llegaba Pero es que me deshasta muy tarde Define tal No jodas Yo se estoy chingando No me trata No me trata Osea no me habia dado nada donde yo caí Pues Míratelo pues No No Especialmente moriste hasta la quinta concha Y vos Disparada La fecha onda del ex ex tentación No Como se supone que es donde vos estas No te vi algo Dame Miras que tengo pues Picado Miras pues Eduardo No te voy a revivir que es lo que va a pasar Bueno ya me mori culpa de Eduardo No 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 a ver si el cote estaba aquí abajo a ver si se había curado porque le disteí como 20 a ver si parece de nada barba yo he tratado de ubicar donde he estado moyo moyo ahí viene no chile esto era? supongo dios mío que es el desierto 40 veces que rato pero íbamos a barba no yes no no hay que dejar aquí vos escuchas un cofre y no son estados? me voy a agarrar más supongo si no 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 antes de venir aquí como debe ser muy solo le doy paloma que se murió en los primeros 3 segundos del juego digo que no me dieron garna así es como está con pico así es hace un día que tenía su baile ganar 10.000 de vida por el escudo por slurp y swanfa que rata creo que hice eso que rata llevo 100 vos la vez pasada llevo 100 no jugas igual que el salt y estuvimos atrizados 100 veces solo por chingar voy a hacer una rampa y me voy a dejar curar alguna vez que quede aquí una pistola azul que muñoz esta voz no valió la pena haber salvado a eduardo no hay buen loot me accidenté si es chido hay huele la pinta con solución se accidentó mira si hizo caca en los pantalones ¿no? 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 es para presionarte pero yo grato ojalá Yo jaleo a vos Vos mi convicto quedo temblando ¿Tú qué? ¿Un control? Que rata Uy que fue serpiente Vamos a entrar al otro lado ya ves Es así Que rata Es solo como tu vibrador personal ya viste Que rata Morte al cuadrado Si como te gusta Solo con el costal no me voy a hacer Es que te quedas sin carga Pues sin carga vamos a ver Un palo de carga Si es chif Si quiero quedar sin batería media partida Tengo que tener aparecido un anuncio que tengo y poder irlo a cargar Entonces no Vamos a imaginar Linus Succo 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 Un lugo A ver, pero atrás se está incendiando mi colonia, ¿no chingues? ¿Está incendiando? No sé, pero voy a ir mal Hay más, si querés Más quemado, eso sí Más quemado No me cuenta en el círculo Corre, corre, corre Si es que le han vuelto, ¿te viste a dar voz? Preguntándote, ¿qué fui a hacer y qué no fui a hacer? Estoy botándome el propósito Mira, aquí a tu alcance ya te pasé, mollo No, pues pasé a dos, pero va No, pues pasé a dos, pero va a estar en la tormenta del rato Oye, llegué O sea, ya lo alcanzaste A ver si ya le pasé a este Por rotar Va a ir a su mismo botell Ojo Uy, disparó Cierra No se le rato ¿Qué jugó usted, va? ¿Qué pareces atrás? Tenga Yo no disparé a voz No No, a ver si no disparé No tengo el control Lo tengo en automático a voz Y es que no se le rato Esto muchísimo tengo materiales Me salvó un ejército imperial ¿Ejército imperial? Imperial, pero también Es que están cercando árboles ahí, Marcelo ¿Qué TPL que estoy haciendo? No, estás bien agresivo Mira pues, que ya no te voy a volver a revivir, rata Uy, ahí hay un rata A ver Mmm, qué caral Creo que estoy en bajo, matélo Así es No Jeje, lo maté, no compito Eh, eh ¿Quién fue que lo mató, pues? Tiene mejor a toda la vida ¿Pero quién lo mató? Ah Mira, será la ley de Mastrucho, Pirucho Mastrucho y eso El Mastrujo El Mastrujo Vámonos en bote ustedes, que no nos llegamos ¿Será que no llegamos? No sé Nos están disparando Uy, ¿por qué dejé eso? ¿Dónde está? ¿Cuánto chill está? ¿Los tenemos atrás o lo tenemos adelante? ¿Vamos? ¿Quién lo vamos? ¿Un chiste? ¿No lo están disparando? ¿Estás bien? Ah, ya vi el lópez Jajaja, jajaja ¿Qué rato? Jajaja Soy yo, que al bala, eh Ah 4 lo que me llama? yo la super hice en bote y no quisieron Se esta rinqueando Ese es mi rollo pues Aquí te tengo medikit por si llegas Es mero tasajeado A ver y te digo cuantos prestigados Ya no le ofrezcas nada ya viste moyo no quiere nada No me va a darle miedo Ya no le ofrezcas amistad yo por eso elije que no lo revivo Un chamo con el rojo Tal vez tiene un lanzacus Eh 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 me van a tirar el aire Ay gui gui gua que Que retal Se lo vuela Como se pase el aire Es para martel o para agil madre Bueno, Moyo va a ser el kamikaze, ¿verdad? Mira chiles, llevaste eso, Eduardo Y Eduardo, ahí hay un escudo grande para vos Ya me lo ha caído ¿Fue el escudo grande o no? Mono araña, ahí sí Eso le he tirado al rata, ¿para qué deje llorar? ¿Dónde? Está vos ciego ahí de la... Mira, te lo... Cedardos... Ni siquiera yo soy tan ciego vos No, vos ¿Viste? Hostile va hasta atrás, volteas a ver y no lo he encontrado No Quieto pues Asomó la cabeza, ahí vale, ya se murió Entonces... Un buis que es que no va a ganar A ver si le gusta jugar con estrujo Con estrujo Con estrujo Con estrujo pues Con estrujo pues Si Lo voy a caer Ah, ya lo tiraron aquí abajo, qué rata Ah, pues ¿qué hago? Sí Sí Chiles, estábamos en medio del círculo Sí, no Como es el compañero Que queda un squad y dos pelones, ¿va? Sí, afuera O dos de tres, que pueden venir allá porque allá se viene una gran fortaleza O bien en la montaña, hacia adentro del círculo, hasta adentro, no sé Está bien No hombre, no, como va a estar adentro Ya no me desmarqué Ah, sin paja, todavía quedó un orillado en el círculo A ver No me van a irte por acá porque miro lo tirado, debe estar aquí cerca Aquí está, aquí hay uno, aquí hay uno O sea, no está tan cerca, pero... Pero por ahí deben estar sus cuates Uy, bro ¿Aguantarle muy o qué haces para el drop aquí dos? Nos tenemos en la espalda dos, mientras no nos miren, yo te aguanto Donde caigan, encima, mira ¿Cómo? Donde digo, eso es... Que se murió el Eduardo, rata Que se fue No, ¿qué? Uy Eh, mirá, mirá, mirá ¿Cómo estaban las caracas? Bueno, literalmente si están ahí abajo, va Ay, me caí Sayonara Chiles, tenemos otro a la izquierda, tenemos otro a la izquierda Ah, me caí también Baja, baja, José, baja Voy Es que me conviene un poquito estar en el drop a dos porque... Ah, pero ¿cómo me da? No hay que bajar Baje, como me dio No sabes, estos están bien faciados No sé, ahorita quita a tu frente No sé, ahorita quita a tu frente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está bueno Amorito pues Ah y hay uno de la derecha Si me avisan bien Bueno, voy a agarrarse el... Voy a agarrarse la sacoeta A la chile A la pena si veo como cuarenta escuadras ahí jodos ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Chiles que no se acoeta a hacer cuidado Ah Chiles acerca de todo Marsella No sé qué hacer Me estoy llamando la corriente Me estoy matando Tiene una cuita ahí Chino Marcelo es súper sorprendente ¡Ahhh! ¡Qué rota! ¡Qué rota! ¡No me hagas cuenta! ¡Qué rota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué rota! ¡Chile! ¡Vete el baño! ¡Vete el baño! ¡Cuidate las nubias, Marcelo! ¡Yo cerro tú! ¡Vete el baño! ¡Vete el baño! ¡Vete el baño! ¡Vete el baño! ¡No quiero agarrar eso! Marcelo la escopeta ¡Esperate hombre! ¡Me quiero sanar las nalgas primero! ¡Moriste! ¡Moriste! ¡Fuera de la tormenta rata! ¡Que vengas! ¡Que vengas! ¡Que vengas! ¡Que no le pongas escopetas! ¡Uy! ¡Galbom! ¡Ajá! ¡Ajá! Supongo que sigue ahí arriba el ratado, ¿eh? ¡Claro que sí! ¿Por qué se te fue? Algo hasta ahí arriba ¡Eso no es mío! ¿Quiere ferido, Maji? ¿Pueden hacerlo después? ¿Puedes contar a usted que te quede tu máscara? ¡Es que ya está! ¡Tumare! ¡Ay, chile estás en el gorro! ¡Eso es ruptura! ¡No está aquí ya! ¡No creo! ¡No creo que no es máscara! Bueno, no está aquí pues Está abajo, a la derecha No, está abajo Debe estar en el arbusto Debe estar en el arbusto ¡No! ¡Ahí está! Si, por el que pasa que irá al agua o dos Porque hay un arbusto ¡No sé! ¡Lógica, Maji! ¡Digo! ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí no hay nada! ¡Ajá no hay nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es chida ¿Los otros? ¿Sos dos creo yo? Son 3 los que faltan Son 3, no se, que miedo Aja, chida Uy, le mataste al... Quedatelo, quedatelo, quedatelo Quedatelo, quedatelo Quedate al primer Guate el primero, guate el primero Nunca había tenido tantos malditos 3 en mi vida Ni que era trabajando y apoyándola a ver Eso es otro tipo de 3, cállate ¡Uy! Estos son equipos diferentes ¡Catalo! 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 ¿Qué hago, maje? Me quedo aquí abajo campeando, ¿no? ¿No vi? Oh bueno, acá también fue campeando Después que ya chingaste tu mediquí Ah bueno, chingate los punitos ¡Ala, no! ¡A la UNO! ¿Qué hago? ¿Cómo se puede ser laWhite Bergante? ¿Qué hago? ¡Ala, no!